Es más, puta, ya voy a tener que comentarlo, weón El show tiene que haber sí o sí en los partidos, mano Tiene que primar el show sobre la otra jugada Mano, yo quiero estar, weón Es que, mano, ya lo voy a hacer, lo que dije no iba a hacer lo voy a hacer Pero lo que acaba de decir es neutro Ojalá sea así, mano, en tus pichangas Voy a estar viendo tus pichangas Porque vi, mano, la última pichanga que hicieron con Gerardo, mano Y lasimosamente el show ahí es malazo, weón Sé que Jeffrey se esfuerza, pero no tiene un timing bueno Y, puta, con el mismo Caña Que creo que a Caña a veces solamente el show le sale con las flacas Y Gerardo, mano, una actitud que tú decías Mano, en qué momento esto es chévere, ¿me entiendes? Era cagón, me entiendo Pero ahí decías, en qué momento es chévere Y decías, oye, weón, mano, estoy de las tres, pero ya quiero jugar Y veía el pobre Jeffrey tratando de hacer el show, ¿me entiendes? Y eso tiene que haber, o si no, qué mierda somos jugadores profesionales, qué hueva ¿Me entiendes? Tiene que haber un poco de show para hacer esas cosas Un partido que hicieron los de la tri No, es que, hermano, yo me tengo que informar, peluquito Me tengo que informar para ver, ¿no? Además era Gerardo, eso llama un culo la atención, peo, weón ¿La atención por qué no? Ah, que no te voy a mentir, que no va a llevar la atención Gerardo Si es que obviamente, Dafo, weón Yo soy real, man, o sea Llama la atención porque No, pero llama la atención porque Tú dices, hermano, ¿qué mierda ha sido la vida de Gerardo? Mientras Dafo está acá, Gerardo está apareciendo en Twitch En nuestra zona, weón ¿Cómo no vas a ver quién entra en tu zona? Eh, y así, pues No vale de muerte No vale de muerte, yo No, traje, blanqueta A ver, perdón, que me no acaban, weón Dafo, de porrista, lleva a Sofía, Sheila, a las hermanas ¿Qué? No, 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 no quiero hablar así porque tú sabes que estoy cerrando Hermano, sí la hago, weón Sofía tiene un metista, weón, Sheila Ah? Puta de porrista No, nosotros también, weón Por eso quiero ver lo que va a ser neutro Y si realmente se hace un show de puta madre Te cojo, ve, la firma Es que más, no, no ¿Con apostamos o qué? Eh, boludo Apostamos, loquita Va, va, va Vamos a apostar Quiero meterte de pe...